Te escuché llorar Recorriendo la ciudad Has buscado a ese alguien Soy yo el que te espera Hay tiempo que sigues sintiéndote mal por ti No te quedes sola hoy Y ya no llores más Por el momento pasa el tiempo Así que ya no te angusties Si lo que estás pensando es deshacerte de mí No hay tiempo para perder Sabes dónde estaré Si vuelvo por aquí Ya eso lo escuché A mi puerta no golpes Soy tan solo un fracasado No quiero ser acusado No hay tiempo para perder Sabes dónde estaré Si vuelvo por aquí No hay tiempo para perder Sabes dónde estaré Si vuelvo por aquí Si vuelvo por aquí Si vuelvo por aquí Si vuelvo por aquí Gracias por ver el video